¿Cómo le va, señora mamá? Hoy voy a repetir una receta, pero hay dos amigos de mis hijos y se las voy a dar a probar, es una receta de verdura y van a ver que esta receta le gusta a todos los pibes, así te lo digo. La receta son los chips de kale o kale, como me gusta decirle a mí. Tengo acá kale, que es esto, col rizada, lo corté en pedacitos, fuente de horno, un poquito de aceite de oliva. Un poquito de sal y en este caso, como es para los pibes, le voy a poner solo un poquito de semillas de mostaza, pero si quieren le pueden poner picante, lo que quieran, o nada, con sal está bien. Le hago así. Le paso cuento que a uno de los amigos de mi hijo le dicen Gregorio te lo resumo así nomás, porque les cuenta películas. Bueno, eso. Esto le va a ir al horno, bien bajito. Bueno, ya está. Horno bajito, los sonidos de recién no eran efectos de sonido. La casa está llena de pibes, están gritando. Horno bajito, chao, suerte, ahora les muestro cómo queda. Y le hago la prueba a los pibes, les aseguro que se los van a comer. Bueno, ya está. Horno bajito, los sonidos de recién no eran efectos de sonido. La casa está llena de pibes, están gritando. Horno bajito, chao, suerte, ahora les muestro cómo queda. Y le hago la prueba a los pibes Les aseguro que se los van a comer ¿Por qué surge esto? Yo en realidad estoy haciendo una bondiola Con un montón de verduras Una bondiola a la cerveza Y entonces fui y le dije a los pibes Chicos, no va a haber solamente papa Tengo dos papitas y va a haber zanahoria, berenjena, zucchini Y tipo, fíjate cómo te manejaba Pero esto es lo que hay Y mi hijo salió y dijo Ay, hacerles chips de cale Como si él comiera todas las verduras del mundo Ni un pedo come verduras Lo único que come son los chips de cale Así que bueno A ver si se anima a probar algo nuevo Y a ver si los otros prueban algo nuevo De paso, quiero aclarar Que esto no tiene nada que ver con la maternidad A mí me encanta darle a la gente comida Que dice que no le gusta Y que les termine gustando Me encanta luego desde los 20 años Una vez invité a comer como 15 personas a mi casa E hice hígado Con lo cual, niños Para mí es como una bendición La bendición, la bendi Nada, me encanta Y con mis hijos tipo El 85% de las veces No funciona Pero cuando funciona Te hago la vuelta olímpica Miren Así quedan, ¿ven? Re crocantitos Voy a probar para que escuchen el sonido Ahora voy a sumar los pies Bueno, me comí casi todo igual Fue muy rico Vienen a ver si esto les gusta y les hago más ¿Qué? Vienen a ver si esto les gusta y les hago más Vengan Traje navajita Traje navajita Porque me gusta mucho PM Hey, Tommy, ¿te gustan? Me encantan Grego, ¿te gustan? Más o menos ¿Por qué más o menos? No Yo no quiero Me como todo Me cagaron Me re cagaron Yo dije que no funcionaba siempre Bueno, yo creí que les iban a encantar Porque a mi hijo no le gusta nada Y esto le encanta Dije, bueno, a sus amigos le va a encantar Bueno A uno le gustó A la otra sí Nada Háganlo, chicos Vayan probando Prueben Y verán Esto le gusta a todo el mundo Ya les digo Menos a ese amigo de mi hijo Ya lo voy a agarrar Les mando un beso Compartan estas historias de aquí Y Chao Prueben cosas nuevas